Porque Michoacán es más Seguro Sálamo presenta En el marco de estos concursos Se registraron 562 piezas Por parte de 339 artesanos Y se está haciendo una derrama económica Por 359 mil pesos Y se están entregando 81 premios El director de Cazart, Rafael Paz Vega Informó que de los 51 concursos Que realizó Cazart en todo Michoacán Se ha incrementado un 30% en premiación Tenemos también que buscar el estímulo Al esfuerzo individual y creativo De cada uno de los artesanos Y por ello en estos concursos Hemos incrementado un 30% en premiación En los 51, no nada más en estos tres Con el único ánimo de seguirlos estimulando Seguirlos apoyando Víctor García Ochoa Quien acudió en representación De la directora de Fonart Liliana Romero Comentó Los michoacanos son muy afortunados Por contar con expresiones artísticas De diversos pueblos del estado Es común que podamos ver expresiones De arte popular en los mercados En los hogares Y en la vida cotidiana En nuestras casas Manuel Antunes Álvarez Secretario de Desarrollo Económico Destacó la labor de los artesanos Que sirva esto como un incentivo Para todos los ganadores Para que continúen con toda esa creatividad Que los caracteriza Es impresionante Y a mí me asombra Todos los días Entre los galardonados Se encuentran Ana Muñoz en arte plumario Francisco Barbosa en la rama de cantería Y Elvia Silva Por alfarería Con información de Felipe Bárcenas Informa Cuasar TV ¡Gracias! 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 ¡Gracias!